Música Soy un bombero y quiero apagar fuego, trabajo en ello Música Ayudo a todos los gatos indefensos a apagar los fuegos Música Música Y este es mi ayudante, es muy pesado Música 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 Vamos a la ducha amigo Música 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 No me des esas vueltas que me mareo Música No me gustan las alturas Música Ya sabes que soy un gato y no me gusta mucho el agua Música Música Pero como soy bombero estoy acostumbrado al agua, me encanta Música 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 No tengo ganas de hacer piss Quiero ducharme ¡Ya estoy! ¡Dame jabón! ¡Suavecito! ¡Que tengo la piel muy delicada! ¡Quiero verde! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Estoy limpísimo! ¡Muchas gracias! ¡J temps! ¡Estoy limpísimo! ¡Estoy limpísimo! ¡Estoy limpísimo! ¡Aquí ya piedra! ¡Quiero más! ¡Gracias! Ahora quiero merendar, quiero comer una pizza Vamos a la cocina, quiero comer una pizza Quiero que me hagas una pizza, tengo mucha hambre Y también quiero algo dulce, quiero un helado Aquí estoy ya con mi traje de bombero, pero necesito reponer energías para irme a trabajar ¡Quiero una pizza! La pasta da mucha energía a los bomberos ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a jugar ¡Quiero columpiarme! ¡Ah! ¡Qué bien lo he pasado! ¡Aaah! 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 ¡Vamos a hacer pico! ¡Qué gustito! ¡Vamos a la cama! ¡Quítame el traje y acuéstame! ¡Necesito descansar! ¡Hasta mañana a todos! ¡Muy buenas noches! ¡No tengo sueño aún! ¡Quiero que me cuentes un cuento! ¡Pues como al final no tengo sueño lo que voy a hacer es que ya estoy listo amigos! ¡Me despido de vosotros y me voy a trabajo! ¡Un saludo a todos! ¡Suscríbete al canal!